Te quiero decir algo, pero me da un poco de miedo. Entonces, ¿ustedes se conocían antes de entrar? Sí, desde que estábamos bien chavitos, nos veíamos diario. De hecho, íbamos juntos a la escuela. ¿Verdad que te sientes bien así, abrazadito de mí? Te amo, chiquillo. Te amo. Viejito, ¿me quieres? ¿Cómo te llamas? ¿Tú eres gay? ¿Qué está pasando? He conocido a alguien. ¿Cuánto cobras? ¿Si quieres? ¿Sí? ¿Tú? Muy bien. ¿Me lo enseñas? ¿Por qué chingados te cuesta tanto trabajo entender que yo no quiero que se sepan? A mí no me avergüenza esto. Al contrario, estoy orgulloso de estar contigo. ¿Por qué te metes al baño de hombres, eh? Jugas en el baño de viejas. ¿Eh? Mariquita. Me da mucho miedo decirte lo que te tengo que decir. Por favor, te suplico que no me lo digas. No me da miedo, Hugo. Que un día de repente... ...se me vaya el amor. I can't rope and I'll lose control. I can't let go, let go, let go. ¿Qué me vas a asustar, eh? ¿Qué me vas a decir? Que me estoy enamorando de ti. ¿Qué me vas a asustar? ¿ Yuri? ¿Quién va a asustar? ¡Farbréstito! ¿Qué me vas a asustar?